¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste tocando en el Chopo? Muy bien, siempre es un placer tocar aquí en el Chopo. ¿A honor de qué fue el concierto? Presentando el disco, el nuevo disco de Mara 100%. Está chido, ya estamos hablando casi 40 años, ¿no? 40 años, y vuelve a ser. ¿Está bueno, no? Bueno, todo lo que... Son diferentes etapas las que ha tenido Mara, ¿no? Pero tratamos de volver a retomar el sonido del rock, desde el sonido Mara? Es lo que vi, ¿no? Aparte de ese gran, pero también del rock, ¿no? Ahí presente que fue lo que... Los conoció la gente, sí, en los años 80, ¿no? Exacto, tratamos de volver a retomar eso. ¿Por qué paró la banda un buen rato? Eh, pues, todo tiene su principio, su final. ¿Tú qué te dedicaste? Tengo un negocio de... Sílicón, fondo, y cosas. Órale. ¿De qué cada quien tiene su onda? Y Toshiro, pues, se metió, ahora sí que vio la luz, se metió en sus otras ondas, ¿no? Hasta que volvimos a retomar. Pues, sí, pues, incluso también hicieron un Vive Latino, ¿no? Desde el Vive Latino, que fue Charlie el que nos juntó, ya de ahí, este... con tiempo pensamos volvemos a juntar. Lógicamente, sin Charlie, porque Charlie ya tiene su carrera. Claro, pero, pues, entre el buen Aldo, ¿no? Sí, no, Aldo siempre. Estado siempre, ¿no? Sí, realmente, el que nos juntó para el Vive fue Charlie. Y luego, pues, ya Charlie, pues, en su carrera de solista, y nosotros seguimos. ¿Y qué tal, cómo se siente la banda ahora? Porque ha cambiado mucho también la banda del rock and roll, ¿no? Pues, la... Pues, sí, ahorita que volvimos a entrar a otra vez al sistema del rock, pues, está diferente, ¿no? Para mí lo siento un poco caidón, justo, ¿no? Como que todas las bandas suenan igual, a mi gusto, desde mi punto de vista. Ahora que he ido a dos, tres, dos, ¿sabes? Es como que todos suenan igual, todos suenan muy... Y además, balada, la voz. O sea, yo entro y luego parecía una tocada de los Terrícolas, y luego a los solitarios, y digo, ¿qué pasó con el rock and roll? Por decir, en nuestra época, pues, desde que íbamos llegando, sabíamos quién estaba tocando, ¿no? Claro. Porque estaba Enigma, estaba Nuevo México, estaba el Tri, el Tri Sobles en ese tiempo. Y cada uno tenía su identidad, o sea, su sonido. Y ahora como que siento que todos suenan igual. Como que tienen que buscar un poquito. Y además eran tocadas de cuatro o cinco bandas, y ustedes exigían en el escenario a tocar cabrón, ¿no? ¡No, no, no! Y ahora son tocadas de 20 minutos, y puta, o sea, no sabes si realmente te está apreciando el público, ¿no? Y luego, pues, como que todos están acá, es igual, tanca, 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 pues, parece que es la misma de los hombres. Pero bueno, ustedes vienen con este nuevo material que viene a dar otro, otra visión, ¿no? Esperamos que a la gente les guste. Pues muchas felicidades, carnal. No, pues, suerte de las próximas tocadas. La banda lo oye y le gusta. Chingón. Chingón.